Asume como nuevo concejal de Barranca Bermeja, John Blair Corena, en reemplazo del abogado Luis Manuel Toro, quien perdió su investidura. Pasamos todo este reto, el de campaña, seguimos trabajando obviamente de mano del alcalde, obviamente con proyectos, ejecutando proyectos, haciendo proyectos en fase 3, y no, obviamente aquí estamos en pro de solucionar las verdaderas necesidades de nuestra comunidad. Dijo Blair una vez posesionado que acompaña la gestión del gobierno del alcalde Alfonso Eljas Manrique, miembro de su partido MAIS. Sí, obviamente todo el mundo lo sabe, somos concejal de gobierno, apoyamos obviamente a nuestro alcalde, desde campaña, desde que nos mostró esa visión de ciudad, y hoy por hoy, yo creo que ya las expectativas las superamos con más de 448 mil millones de pesos, solo en gestión. Entonces aquí estamos firmes, de la mano del alcalde, y en pro de trabajar por la ciudad. Con Blair Corena son cinco las caras nuevas con las que hoy cuenta el Consejo de Barranca Bermeja.